Chicos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Bea Dibujuegos y si esta es la primera vez que vienes a este canal, te invito a que puedas suscribirte y así puedas compartir el contenido con tus demás amiguitos. Hoy jugaremos un juego muy divertido de aventura que se llama Super Sandy World. Les recuerdo que también pueden seguirme en mis redes sociales y pueden buscarme en Facebook como Bea Dibujuegos. Y lo que debemos de hacer en este juego es que debemos de atacar a nuestros enemigos y al mismo tiempo debemos acumular muchas monedas de color amarillo. Vamos a trasladarnos de un lado hacia otro y con mucho cuidado vamos a saltar para no caer en el río. Subimos las escaleras y así es como hemos completado el primer nivel. Vamos con el siguiente nivel amiguitos y atacamos a estos honguitos que encontramos en el recorrido de esta aventura. Recuerden chicos que debemos de acumular muchas monedas. Hemos encontrado este honguito de color rojo y nos ayuda fácilmente a pasar por cada uno de estos obstáculos. ¡Wow chicos! Nuestro personaje ha cambiado de disfraz y ahora tenemos uno de color rojo. ¡Hemos encontrado más monedas de color amarillo! Recuerden chicos que debemos de eliminar a nuestros enemigos y entre ellos encontramos estos caracoles. Chicos, hemos chocado con este caracol. ¿Qué les parece si lo intentamos de nuevo? Vamos a saltar con mucho cuidado de un lado hacia otro y así es como vamos a ir acumulando muchos puntos. ¡Hemos encontrado otro caracol amiguitos! Chicos, ¿qué les parece si vamos a intentarlo otra vez? Recuerden amiguitos que no debemos de chocar con estos obstáculos para perder en este nivel. ¡Hemos encontrado unas monedas y vamos a saltar arriba de estos honguitos! ¡Excelente chicos! ¡Hemos completado este nivel! Vamos a continuar con esta aventura amiguitos y tenemos tres corazoncitos de color rojo. Esto quiere decir que tenemos tres vidas. Debemos de aprovechar el tiempo amiguitos para completar este nivel y llegar a la meta de este juego. Recuerden amiguitos que debemos de eliminar a estos caracolitos y a estos honguitos. Vamos a saltar con mucho cuidado de un lado hacia otro y hemos encontrado muchas monedas de color amarillo. Nuestro personaje tiene un traje de color verde y vamos a bajar por este túnel y encontramos esta pantalla muy colorida. Y al mismo tiempo obtenemos estas monedas. Vamos a quebrar estos blocs chicos de color celeste y vamos a descubrir si encontramos más monedas. Recuerden chicos que vamos a obtener muchos puntos obteniendo más monedas. ¡Vamos de nuevo! Chicos, vamos a trasladarnos de un lado hacia otro y con mucho cuidado vamos a hacerlo para no caer en el río. ¡Cuidado chicos! Sí que hay muchos enemigos en esta aventura. Vamos a saltar con mucho cuidado para no caer en este río y hemos encontrado un saltarín. Chicos, lo hemos hecho muy bien. Hemos completado otro nivel más. Vamos a saltar arriba de estos honguitos y así es como vamos a ir acumulando muchos puntos. Hemos encontrado otro honguito. Wow chicos, nuestro personaje tiene un nuevo traje y este es de color verde. Hemos encontrado más obstáculos. Vamos a saltar arriba de estos honguitos para que no nos impidan de llegar a la meta. ¡Cuidado chicos! ¡Eso es! Hemos encontrado este escudo que nos ayuda a pasar por cada uno de estos obstáculos sin ningún problema. Así es como obtenemos muchas monedas de color amarillo. Hemos encontrado este escudo que nos ayuda a pasar por cada uno de estos honguitos y así es como vamos acumulando muchos puntos. ¡Cuidado con estos enemigos chicos! Recuerden que debemos eliminarlos para poder completar este juego y así podemos ir acumulando más monedas. Chicos, y hemos caído en el río. Vamos a intentarlo otra vez. Debemos de tener mucho cuidado al momento de saltar para no caer en el río. Vamos a ir acumulando más monedas y así es como vamos a completar este video. Saltamos con mucho cuidado y hemos completado otro nivel más. Hemos obtenido una estrella de color amarillo. Vamos con el siguiente nivel y tenemos esta pantalla de color rojo. Vamos a bajar por este túnel y debemos de acumular muchos puntos y vamos a eliminar a este honguito y obtenemos este honguito de color rojo y el traje de nuestro personaje ha cambiado de color. El traje es de color verde. Vamos a seguir saltando con mucho cuidado para ir acumulando muchos puntos. Vean chicos, podemos quebrar estos blocs de color celeste y hemos chocado con este honguito. Vamos a intentarlo de nuevo chicos y seguir acumulando muchos puntos. Vamos a trasladarnos de un lado hacia otro y con mucho cuidado vamos a ir saltando. Hemos eliminado a este honguito y encontramos más monedas de color amarillo. ¡Oh oh! ¿Están listos chicos para continuar con esta aventura? Tenemos nuevamente esta pantalla de color rojo y vamos a ir acumulando muchos puntos. Vamos a tener mucho cuidado con estos honguitos que vienen a atacarnos. Recuerden chicos que mientras más monedas obtengamos es mucho mejor. Vamos a trasladarnos de un lado hacia otro con la ayuda de estas barritas. Hemos encontrado más monedas y así es como este personaje recorre esta aventura. Chicos, debemos de tener mucho cuidado con estos honguitos y estos caracoles. Excelente chicos, este honguito de color rojo que hemos obtenido nos ayuda a que nuestro personaje pueda cambiar de traje. Y como ven, el que tiene ahora es de color verde. Vamos a seguir obteniendo más monedas. Vamos a bajar por este túnel y hemos salido en la pantalla anterior amiguitos. Bien chicos, hemos completado otro nivel más. Cuidado chicos con estos enemigos. Nuestro personaje ha cambiado de traje y ahora tenemos el de color verde. Vamos a saltar con mucho cuidado y vamos a ir acumulando más monedas. Cuidado chicos. Que estos obstáculos no nos impidan de llegar a la meta chicos para completar este nivel. Así es como hemos encontrado más monedas y debemos de apresurarnos chicos para llegar a la meta. ¡Eso es! Vamos a saltar de nuevo con mucho cuidado para trasladarnos de un lado hacia otro. ¡Wow chicos! Debemos de eliminar a estos caracoles que encontramos en el recorrido de esta aventura. ¡Hemos llegado al final de este juego chicos! Si les ha gustado este video no olviden dejarme su like, suscríbanse a mi canal para ser parte de nuestra comunidad y compártanlo con sus amigos. Nos vemos en un próximo videito. ¡Adiós!